Hola de nuevo aquí con un vídeo usando Supresoren y Phone pegando todo rojo deja tu like y comenta que te ha parecido recuerden que a los 200 subs habrá sorteo de tarjetas de bug y el play de 10$ que esperas para suscribirte hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!